...y su cultura social y su cultura noción, simplemente que sean muy ágiles y muy rápidos para el recorrido. Es manejada por Martín, Camila es una perra de grandes, es una perra con grandes facultades y medicina. Responde muy bien a los premios que se les dan a los perros una vez que terminan los recorridos, porque hacen un obstáculo y responden muy bien a ellos, por lo tanto es un campo que tiene grandes posibilidades y es una futura campeona nacional y por qué no internacional. ...y los participantes que ya están impulsando la competencia de los depresarios y ganadores. En la primera creación, el perro se viene a los luchadores de los primeros. ...y los perros se resalen un poco, anoche tuvimos lluvias y la sur está mojada y eso imita que los perros no se puedan agarrar al piso o a los observadores. ...y los participantes listos para gozar. Está bien bonito el perro. ...y los participantes, los participantes, listos para gozar.